Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de State of Decay Pues he decidido regresar a la base e intentar terminar de mirar toda la zona de este pueblo Entre las cosas quisiera poner aquí otra, no, sería aquí, otro puesto avanzada El segundo, el tercero y el cuarto, para que rodeen esto, que os parece Y luego iré a esta zona, bueno, primero hay que terminar el pueblo, bueno, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer Pues de momento este me acompaña, vamos a ver si podemos decir que hagan algo Hay algo que se pueda hacer, a ver que falta A ver que falta aquí Aquí, pues comida haría falta traer, y municiones Municiones estamos faltos, pues vamos a pedir por la radio que me diga donde están las municiones Ok, y por otro lado Vamos a intentar hacer Yo no puedo hacer municiones Hacer comida Ok Voy a empezar a limpiar las casas Que nos faltan Aquí quiero hacer una Un puesto avanzada Vente Toma, toma Y toma, desgraciado Hola Toma Un saludo de mi parte Este para Para haberme mirado con esos ojos Que los ojos rojos Ok, aquí lo que quiero hacer es el puesto avanzada ¿Hay alguien aquí? ¿Qué pasa? Ok Aquí Puesto avanzada y nos gastamos a otro puntito Sí, sí, sí Sí, venga, vamos Ok, tú y yo nos vamos Entonces yo nos vamos Y esto ya está Listo Como puesto avanzada Vale, lo que vamos a hacer es cubrir Nuestra Nuestra base, ok Y ahora vamos aquí A ver qué es lo que Hay mientras nos dicen dónde están Las municiones Ok Ok, vamos a hacer Empieza Ven Toma Toma Solo dos Venga Vamos Vamos No lo dejes No lo dejes respirar No lo dejes respirar ¿Hay otro? Toma Este tiene los ojos amarillos Ok Entonces lo que no sé Es dónde más puede haber algo Ay, aquí, mira Esto se me había pasado A ver Cúbreme Vale Pues tenemos medicinas Bien Bien, 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 bien Ahora sí Ahora sí que nos vamos Este está listo Nos vamos a este ¿No? No, este está listo Nos vamos a este Vamos hacia este Vámonos Vente Vente que nos vamos Tú supieras conducir Y nos llevamos los dos coches Vamos a hacer una limpieza aquí Bien Ok Mira, mira Aparcar mejor Es imposible Vamos a dejarlo listo Ok ¿Y este? Se ha metido debajo del coche Vamos A ver cómo podemos entrar aquí ¿Dónde están? Afuera Vale ¿Cómo podemos entrar aquí? ¿Cómo podemos entrar aquí? Por el techo no puedo Ey Ven, ven, ven Ok Voy, 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 voy Voy Toma Toma Que no tengo Más energía Toma Ok Vamos arriba A ver si podemos estar por arriba Cansada Cansada De verdad Vamos arriba Sube ¿Por dónde se entra aquí? O este no se puede entrar No, no se puede entrar Vente Toma Toma Y toma Cansa mucho Ey Mi compi Pensé que este era mi compi Vente Compi ¿Mi compi lo perdí? Mi compi Ha muerto Ey Se han matado a mi compi No ¿Otra vez? Mi compi Uh Mi compi Ha muerto Se lo comieron ¿Era este? Creo que era este Oh Qué mal Vamos a buscar otro Vamos a buscar otro compañero Pero este que haya muerto Me Me cae fatal Porque él Ha sido uno de mis supervivientes Con los que yo he jugado Y mira que me pidió ayuda Pero no pude Lo siento muchísimo Vamos a ver Aquí Si viene alguien más Qué rabia Me ha dicho lo de las armas ¿Me ha dicho lo de las armas o no? ¿El tía? ¿Dónde está? A ver Creo que haya regresado Regresó ¿Qué es lo de las armas? Vamos Vamos Misión moral Ir al frente Espera Dos Para municiones Por aquí Vamos Tenemos que pelear Tenemos que pelear Aquí Izquierda Y sigo recto Venga No rompas el coche Que no quedan muchos Los coches como veis No se vuelven No vuelven a aparecer Ok Sigo Está recto Y en teoría Están aquí Las municiones Bueno Prepárate ¿Dónde están? Uh Vente Espera 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 Que el arma se me ha roto Demasiado rápido No importa No importa Que estén ahí Venga ¿Qué pasa? Vamos a ir haciendo limpieza Por el coche Porque si no Esto Va a ser una pelea eterna Vamos Sigamos Ese era duro Vamos Otro 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 vueltecita Vamos Hay muchos No nos salen tantos Este coche No va a durar No va a durar mucho Solo para hacer limpieza Aquí Es increíble Vamos 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 Muy bien No puede ser posible ¿Eh? ¿Eh? ¿Para dónde salir? Si este era un pueblo pequeñito ¿Dónde salieron tantos? ¿Qué murieron en autobús? Estos rompen las puertas Te sacan Son muy Muy agresivos Vamos Fuera Y esta No va a parar Si rompen las puertas Venga vamos ¿Cuántos más quedan? ¿De verdad? Uh ¿Cuántos más quedan? Vamos Que ya quiero parar Vamos Queda poco Ok Con este Ok Vamos Dentro Vente Que es aquí Donde deben estar Las municiones Ven Sígueme Y cúbreme Vamos Ahí vienen Cúbreme Ok Vamos Aquí A ver que hay Behind Cuídame tú Cuídame tú Hombre Ahí vienen Ok Vamos Queda otro creo Aquí Quedadlas Bueno Esto Vamos A forzarlo Bueno Municiones Pocas Hemos conseguido Hola Toma Uh Tremenda Esta hacha Debe pesar Muchísimo Esta hacha Debe pesar Muchísimo Vámonos Ahora hay que ir A la casa Del lado Bueno Bueno gente Voy a dejar este gameplay Hasta aquí He hecho un poco He hecho un poco de limpieza Espero que os hayáis divertido Ha estado difícil 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 Esto me lo quisiera llevar Una escopeta buena Voy a dejar esto Voy a seguir haciendo limpieza Y va a ser un poco aburrido Si me seguís viendo Entonces Pues nada Nos vemos en un próximo gameplay Espero que Pueda limpiar esto rápidamente Para poder ir a otro pueblo Y nada Nos vemos en un próximo gameplay Gracias por estar ahí Gracias por tu tiempo Coméntalo Porque yo todos los comentarios Los leo Los respondo O al menos lo intento Y además Compártelo Para que otras personas Lo puedan disfrutar Como lo disfrutas tú Y como lo disfruto yo Nos vemos en un próximo gameplay Y seguir limpiando Hasta la próxima Chao Gente Chao Chao